¿Qué es el Día de los Niños y Adolescentes? Pueden dejar que los niños, niñas y adolescentes circulen solos por las calles, deben estar acompañados con los padres, deben estar orientados por los padres, deben ellos contar con este amor incondicional de papá y mamá y una de las maneras de hacerlo de mejor forma es precisamente dándole el afecto, dándole la protección, dándole el cariño y sobre todo la orientación para entender que no se pueden reunir con personas extrañas o desconocidas. Recordemos que la mejor manera de celebrar es la que ordena Dios, primero en familia, segundo en familia, tercero con los vecinitos, con los compañeritos, ya cuarto con la comunidad, pero nunca dejando los niños, niñas y adolescentes solos.